Con la dictadura, como bien lo dijo Joaquín, la dictadura no vino tan solo por plantear un panorama político sino también un panorama económico que ha seguido durante toda la democracia tanto con los partidos radicales, peronistas y después hasta el kirchnerismo hoy vemos que la hipocresía puede llegar a generar ciertas tendencias es decir que la memoria es tan solo eso, memoria y que hoy en día la carne se siente en los pueblos del interior en la desocupación, en la inflación, en el neoliberalismo que sigue planteándose adentro de Argentina desde su base ahora estamos esperando un poco más de música y esperamos a otra entrevista